Muy buenas tardes, pesimismo al otro lado del Atlántico después de conocer esas actas de la reunión de la FED de la Reserva Federal en las que hablaba de reservarse esos planes de intervención económica hasta el momento en que la economía estadounidense empeore algo que tienen en mente las autoridades de la Reserva Federal. Como les decimos reaccionan los selectivos a la baja, el Dow Jones de industriales pierde un 0,81% en los primeros minutos de contrataciones en los 12.502 enteros, también el tecnológico, el Nasdaq en los 2.535 a la baja un 1,37% mientras que el S&P 500 en los 1.327 enteros pierde un 1,01%. Del principal selectivo, del Dow Jones, Merck y Procter & Gamble, son los dos valores que lideran las ganancias, un grupo de cuatro valores, tan solo los que están en positivo, el resto en negativo y a la baja liderando Hewitt Packard e Intel Corporation, ambos con una caída superior al 2%. ¡Gracias!